Estira, conecta un fly al centerfield, ahí está con sus espejuelos, cubriéndose, captura, bueno no se lo llegó a poner, lo tiene en la visera, buen scone, acaba de dar Osvaldo Fernández, pero Santiago Valerio, estira va a una línea, legfield la busca y capturó la pelota de aire. Puerto Rico, una en el segundo, otra aquí en la parte baja de la séptima entrada. En tercera base Bracero, en segundo a Nieves, hay un out, de lado el zurdo, adentro el lanzamiento, primera bola, dos strike, una bola. Cuba y Estados Unidos los únicos invictos en el béisbol. Puerto Rico va camino de su segundo revés, strike, cantado el tercero, la dejó pasar Rosario. Ponche número 9 del zurdo, Osvaldo Fernández, segundo out of the leading, viene a batir Jorge Aranzamendi. En la esquinita de afuera, lanzamiento, vieron ustedes a 130 kilómetros por hora. ¿Piensas que en el 92 tuvo una inclusión final al equipo final de Barcelona fue por razones de injusticia deportiva o es porque había algún ruido, como decimos nosotros, sobre ti, de que te ibas a quedar? No, 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 no pongan ese, como te digo, sabe Dios, si me hubiera echado a los Barocha recientemente, el año antes. Sí, 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 René fue el primero y se quedó aquí mismo en Miami, pero no, nosotros no, por lo menos yo no tenía en mente quedarme en ese momento. Yo lo que, ellos tomaron esa decisión, el por qué no sé, pero no creo que haya sido porque ellos no sabían nada. En todo caso no me hubieran dejado ir acurazado después, en la próxima salida. No, no, a mí lo que me molestó, me molestó, porque todo el mundo sabe la situación que hay allí, eso lo sabemos todos, todos. Pero cuando te tocan, te tocan a tu familia, te tocan a ti, entonces es que uno toma una decisión, que a lo mejor en otro momento no tenía en su momento. Y gracias a Dios, y gracias a Dios, lo vuelvo a decir, que el día que yo me enteré, ¿quién fue? Lo voy a abrazar. Seguro no va a escuchar, porque está aquí, olvídate que está aquí. Muchachos. Osvaldo, ¿harías algo diferente en ese sentido? ¿Te arrepientes de algo? Por ejemplo, el haberte quedado, creo que no, ¿no? Pero, haberlo hecho en el 90, por ejemplo, ¿no hubiera sido mejor para tu carrera aquí? Sí, hubiera sido, sí, sí, sí. Si hay algo que no... Haberlo hecho antes. Haberlo hecho antes. Pero bueno, en ese momento uno no estaba en la mente. Y si le preguntas a todos los que hemos hecho esto, que después vinimos a jugar, el que te diga que sí estaba pensando es mentira. Nosotros estábamos ubicados en eso. Lo que después le pasaron cosas, como me pasaron a mí y le habían pasado a ellos. Entonces... Cuéntanos un poco, que mucha gente no lo sabe, ¿cómo fue el proceso tuyo después de esos cuatro meses encurazados? Para lograr el sueño de Ara de Ligas. Bueno, yo estuve encurazado cuatro meses escondido ahí. Después viene el agente mío. Y desde Luis... Porque para salir de ahí era... Se complicó, se complicó un poco. Él quería llevarnos para Venezuela. Y después de Venezuela traernos para acá. Pero que él, como empezaba en ese negocio, él no sabía que al traernos para acá, teníamos que entrar en un brazo. Sin embargo, si nos hubiera dejado en Venezuela, nos hubiera dejado en ese momento en Venezuela, no ahora. O en el mismo curazado, a lo mejor te hace ciudadano de ese país y ya te firman como agente libre. La agencia libre. Él nos trae para acá y tuvimos que jugar en un colegio, en Los Ángeles. Bueno, después de cuatro meses, él nos trae para acá, para Miami y nos manda para allá, para Los Ángeles. Ahí estuvimos haciendo... Habíamos en una casa grandísima, como de diez cuartos. Habíamos como diez peloteros. Estaba Oropeza, Alexi Cabreja, Oman Estrada, Luis Álvarez, Iván, imagínate, todo el mundo, todos los locos. Levanto, me llé. Y ahí empezamos a hacer los trayados. Y a mí me tocó Searo. El mismo Searo, donde fui a jugar en Tacoma. Ahí fueron... Y entonces firmé con Searo. Y... Firmó con Searo. Ya había comenzado la temporada. De clase A fue. Me llevan a... Me llevan para clase A fuerte. Pero en... Ya para la segunda mitad. No empecé desde el principio. Ahí tú lo ves en los récords que yo te mandé ahí en la propostadita. Está ahí lo que... Entonces, en ese tiempo para finalizar la clase A, gané como ocho juegos, creo. Algo de eso hice. Di unos cuantos conches. Tú sabes, piché bien. Al otro año me suben para... Para doble A. Entonces, me suben para doble A y entonces me dejan en el invierno me dejan ir a Puerto Rico a jugar. Allá jugué con Santuice, con Ponce. Entonces, después me suben para doble A y ahí entonces en doble A donde gano doce juegos y pierdo cinco y di ciento... ciento cincuenta y seis y ni creo que fue ciento cincuenta y pico ponche. Tú sabes, una nada. Entonces, ellos me dicen a mí que me van a dar el chance en... en Puerto Rico. Si yo picheo bien, me van a hacer la invitación al campo de entrenamiento del equipo grande. Pero no sé si te acuerdas, ese año hubo la huelga. La huelga de pelotero. Entonces, estamos allá, estamos... la huelga, el pelotero grande le están parados, Pineda, Luz Pineda, viene y me dice a mí que por qué yo no picheo la huelga con el equipo grande. Tú sabes lo que íbamos a... Y yo le dije a él, mira, ¿qué tú crees que vas a pensar Ken Griffey Jr., Alex Rodríguez, Edgar Martínez, Edgar Martínez, Sandy Johnson. Y imagínate tú los caballos esos, el cubano este vino, el Nicole. Si... si tú me dices a mí que yo tengo chance para cuando todo se arregle, en medio de esa gente no te conocen. Tú vas a leer que eso me ocupo yo de él. Te voy a dar tanto. Te digo una cantidad de... De Inerich. Sí, porque aquí todo es así. ¿Cuánto era? Yo creo que fueron como... Como... 30 o 35, algo de eso. Para brincar la huelga, para pichar con... Ahí ya, seguimos jugando el sprint training, yo dije que sí. Estaba pichando y pichando, yo me... me coloqué como el primer piche del equipo y bateando, un día jugando contra la Liga Americana también, di una línea para el medio con un sueldo ahí de los que era la bestia. Y ya cuando iba a empezar el... Ya que iban a... Ah, me dijo que iba a abrir el juego de Open Day. Me dijo, ¿vas a abrir el primer juego? Imagínate tú. Grandes Ligas, aunque sea la huelga y Grandes Ligas igual. Y... Zarrerla la huelga. Zarrerlo, me dio hasta fiel. Hasta fiebre te dio. Sí, sí, porque ya uno está... Y entonces, nada, él me llama y me dice que no me preocupe, que se yo, que siga pichando, que siga pichando, como yo estaba pichando, que él me va a subir. Pineda, te estaba hablando de Lupinela. Y... Y entonces ya cuando me suben para el triple A, me... se me lastima el codo. Ah, porque todo esa trayectoria de clase A, de doble A y de triple A, está el mismo maniche conmigo. Y ahí sabía ya cómo yo soltaba la bola, tú sabes, ¿verdad? Entonces, me ponen un juego contra el triple A contra el nuevo equipo de San Francisco. Le meto como en dos, tres, le meto, no sé, como cinco ponchados, pero, con culpa, tú sabes, con mi truco, pero ya lo estaba pasando y ya me estaba doliendo el brazo. Él me llama y me dice que qué te pasa, que qué me pasa. Yo, que nada, yo, tú sabes, cómo uno viene de Cuba, que... No, nada, a ti te pasa algo. A mí me viene el tendón, se me había partido el diámetro. Ya, me operaron. Estuvieron un tiempo sin... A ver si me recuperaba dándome tratamiento antes de operarme. Y no funcionó, me recuperé, pero entonces después de un viaje llovió y cuando volví a empezar de nuevo, ya se me volvió a lastimar y ya decidieron operarme. me hicieron la toma un millón esto. Sacaron un tendón y ahí lo pusieron. Como un torniquete que le hacen a las mujeres, entonces te lo ponen para ti. Ya el brazo nunca más me volvió allí. Y ya después, ya me volvió. Como no ellos ahora en el día, ellos no se van a seguir gastando ese dinero, me van a salir. Ah, porque te dieron el release después de la operación o tú no seguiste pichando? No, no, no. Me operaron, me dejaron pichar y después me dejaron el release. Entonces, firmé con los Mets y ya hasta triple A estuve ahí con los Mets y nada, ya la ola no me llegaba igual. Alguna vez se venía con yo nunca fui a tirar duro, pero yo veía que yo tiraba la recta y la recta antes me llegaba donde yo quería ponerla, ya no, ya no, ya ahí mismo pero más bajita. Y ya me fui a Taiwán, estuve primero en México, estuve en México ahí con los Sultanes de Monterrey. También regresaste a Monterrey. También regresé y estaba guardo vuelo ahí, era el senador del equipo grande, del equipo Monterrey. ¿Qué año fue eso en Monterrey? Eso fue en el 98 creo que fue por ahí. Algo de eso fue en el 98. Sí, por ahí. Y ya entonces ahí estuve con los Sultanes, piché bastante bien, después me firmó Sartillo ahí mismo, estando ahí, después me fui para a Taiwán, estuve como seis meses en la Liga de Taiwán por allá, a ver si me recuperaba, a ver si, pero no, me parece que ya era hasta ahí. ¿Y cuándo dejaste de jugar entonces? Ya como con 35 años, ¿en qué año dejaste de jugar? ¿Te retiras? Ya dejé de jugar ya como como con sí, como con 30 por ahí, como 30 ya. 30 y pico o algo así. aquí, en el mejor profesional, ¿incorporaste algún nuevo lanzamiento o solamente eso de pichar pegado? Aquí me cambiaron hasta la forma de, yo algún día estaba viendo el juego ese que tú pusiste, hasta la forma esa de caer todos esos movimientos que estaban de más, eso me lo quitaron todo eso, en un poco tiempo así. Entonces, me enseñaron a pichar pegado, aquí es que pichar pegado. La zona extra, acuérdate que el amateur más ancha, el amateur queche se puede mover para aquí, se puede mover para allá, el árbitro se la canta, aquí no, aquí es, aquí y aquí. Tiene que tirarla ahí con control. Y ahí aprendí ahí, ahí, a tirarla ahí. Y ya no, pero seguir tirando mi curva, ah, la curva esa grande, esa curva me la dijeron que no la tirara más, porque esa curva no me la dijeron a cantar aquí. Era demasiado grande, entonces, el bateador la veía muy, muy alto, tú sabes, entonces, en el amateur te la cantaban, por aquí, entonces, empecé a tirarla más corta, por el batido del bateador, por aquí, por al lado. Entre ese y el club ya, ya fui ahí. La velocidad, a veces, me sentía como que más duro que como estaba en Cuba, parece que era... ¿Tú subiste las millas? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que por los movimientos como ellos me ubicaron después, yo creo que sí que subimos, por lo menos, no esa cantidad de millas, pero me sentía más fuerte. y el peso y la comida, ¿no? También. Sí, la comida, el peso, sí, sí, el lugar donde estábamos, el descanso, era diferente todo, el dobado, el pujado, todo era diferente, no tenías que preocuparte nada más que por dar el traje. Hay una anécdota ahí que yo tengo con el mismo, con este, con el manis ese que te estaba hablando que vino conmigo así, de clase A, doble equipo, un día, ellos tenían ahí un, un, un pelotero que era Sior, que era el primer ranking de ellos. Dice ellos que era el primer ranking, pero, pero bueno, porque no tenía nada que yo había visto en los Siores míos, que yo jugaba con el manis, con los doños. Y entonces ese día le dan un rollie a él y se le cae la ola. ¿Qué hago yo? Yo me viro como así en Cuba. Oye, hermano, oye, Ordoño, no te preocupes y hago este gesto. Muchacho, cuando yo ordoado, hay un dominicano, hermano, se lo vea, y me dice en inglés, me pregunta, que me, que qué fue lo que yo hice, que yo hice un gesto. El dominicano me dice, y yo le dije, lo que le estaba dando ánimo, tú sabes, para que la próxima vez lo hiciera. Y que no pasaba nada malo. Y se me, no, esta pelota era 125 años. Usted haga su trabajo, que él va a hacer el día. Más nunca le dije nada. Ni a él ni a nadie. Y ahí se me trabajó ahí. Si le caían a paro, yo me acuerdo que en industrial a ti te caían a paro ahí en Cuba y tú no te comías la merienda. Ahí no, ahí se van a ir. Pero es como otro día para los, para los. Y así viene él, así. Más nunca le dije más nada a ninguno. ¿Pasaste mucho trabajo en lo deportivo o no? En clase A y W y eso. Sí, en sentidos, en hacer ajustes, o más te golpeó por ejemplo las costumbres, el idioma. No, no, no pasé trabajo porque ya uno viene ya con con una base grande. Recuerda que nosotros ahora te incubó. Sí, lo que lo que ellos te quitaban era como trataban de quitarte algún problema que tú tenías. Si ellos veían que tú estabas sacando abajo de esa forma ellos no te decían. Pero había movimientos míos que yo después saqué la cuenta que estaban de más, tú sabes, como era así, el de tirarme para acá, tú sabes, cosas que y así fue ajustando el movimiento este para arriba, ¿no? pero son cositas que uno pero no, trabajo así en ese sentido como va, eso no. ¿Qué significó para ti haber conocido a gente tan grande como Jorge Posada, José Canseco y otros que quieras comentarnos? Eso fue grande, conocer a esos atletas de mucha calidad y con Jorge Posada estuvimos jugando en San Juan, allá en Puerto Rico cuando yo fui y hubieron mucho ahí, ellos muy sencillos, eran eran sencillos, había muchos atletas ahí de grandes ligas y siempre te estaban ayudando, oye, Cuba, mira, esto se hace así, esto es, fue muy grande, fue muy grande. ¿Te decían Cuba? Sí, Cuba, Cuba. ¿No se posada hijo de cubano? Sí, el hijo de cubano, sí, creo que el padre es cubano, el padre es cubano. Y tremenda persona, una gente muy decente, muy, tú sabes, tremenda persona. ¿Hay algo en tu carrera que te hubiera gustado lograr y que no lo pudiste lograr? ¿Que te hubiera gustado? Ya sea en Cuba o aquí, en general. Bueno, en Cuba, vamos a empezar por Cuba. en Cuba lo que me hubiera los cinco años de su industrial. Me hubiera gustado darle más a la afición de la industria de esa afición. Que después me aplaudió, después me gritaba, pero bueno, eso era, eso era lo que lo hacía grande aún. y aquí, haber tenido la oportunidad de haber pichado en grandes ligas. Eso, eso hubiera sido tremendo, tremendo curio y tremendo. Estuviste cerquita. Estuve cerca. Ni yo pensé que iba a estar tan cerca. Pero bueno, así son las cosas de la vida, eso está escrito y hay que seguir para adelante. Eso no, pero sí, me hubiera gustado haber pichado ahí y con Seattle. Y con Seattle. Después, ellos, Tampa Bay cuando empezó, en 98, ellos querían, porque como yo estaba pisando bien en la, en la Liga Menor, ellos querían hacer un cambio conmigo. Que hubiera, hubiera tenido la oportunidad, como era, empezando esa organización, hubiera tenido la oportunidad a lo mejor con Tampa Bay de subir más rápido. Pero ellos no quisieron aceptarme, no, Seattle no quiso aceptarme. Pero hubiera tenido el chance ahí. Y fue antes, mucho antes de chivarme el codo. Antes de tener la molestia del codo, fue antes de eso. Pero no, no se me dio la oportunidad. Y nada, pero seguimos ahí. Ahí. Me dijiste que tus momentos más felices, o dentro de tus momentos más felices, fue los campeonatos que pichaste, pero aquellos campeonatos que pichaste con los industriales que tú eras ahí, uno de los principales. Por ejemplo, en el año 91, en la serie 91-92, que contribuyó ahora fueron campeones. ¿Tú fuiste esa clave ahí? Sí, sí. Yo recuerdo que me he echado aquellos juegos contra el mecanero. Tú tienes un poco más de eso que digo, porque yo no me acuerdo bien, me he echado caramba, te ponía en contra los olívalde, ¿o tú no te acuerdas de aquello? Sí, sí, sí. esos años fueron lindos, esos años fueron muy lindos. Y hubiera querido, como te dije anteriormente, hubiera querido haberle dado más a esa afición, que esa afición quería uno. ¿Dónde te gustaba pichar más? A mí me gustaba pichar más Santiago. ¿Y eso? Sí, sí, porque esa bulla, eso, como te ponía... Pero si eso es lo que le daba temblega a mucha gente. Ah, bueno, a mí no. Sí. Me acuerdo, me acuerdo, la selectiva esa que perdimos. La de 92, sí. esa selectiva estoy yo sentado en... Yo iba a pichar, estábamos en Santiago y estoy viendo el noticiero deportivo así, sentado, el juego faltaba, no sé, como una hora o una hora para empezar el juego. Y viene Esteban Lazo y dice, ¿quién va a pichar hoy? Y no sé quién le dice por allá. No, le voy a jazarlo. Dice, hoy te vamos a ganar. Y yo lo miré. Y llegamos, dice él, vamos jugando algo que hoy te gano. Digo, sí, vamos jugando algo, pero yo quiero dos entradas para el Tropicana. Dice, me va. Ah, va. Cuando saqué el último año, creo que fue un fly a Germán. No sé si me... Yo en Beto el mundo para ir a mí y yo y yo fui para ir para para traer las tres a pedir a las entradas a las entradas. ¿Te lo dio? Sí, sí, después no lo dio. Nos fuimos para allá como cuatro. Nos fuimos para allá a Lezzi Cabreja, Camario, un grupo, nos fuimos para allá para Tropicana. Pero esos fueron momentos lindos ahí. Oswaldo, pero después te ganaron. El problema es... El problema no es que qué pasó, el problema es que yo tenía las tres ampobias, no sé si tú te acuerdas. A mí me salieron tres ampobias en los de una aquí, otra aquí, otra aquí. Y entonces, cuando yo le picheo esos juegos a ellos, vamos para La Habana. Y... Y es como te digo, no se sabe quién es el que manda específicamente. Yo me acuerdo que que Tiborra me dijo ¿Vas a pichar? Dígale, mira los dedos como los tengo. ¿Verdad que tenía eso en carne viva? Y yo me me echaba una pila de cosas, me orinaba por la mañana porque dicen que el primer orine y ese viene. Todos esos trucos pues... Y no podía aguantar la hora. No podía aguantar la hora. Entonces, yo le... Y uno no podía decir que no tampoco porque si dice que no en ese momento... Eras amarillo. Sí. Entonces, bueno, yo voy a pichar. Si tú quieres que yo piche, yo voy a pichar porque yo no voy a poder pichar así como estoy. Y entonces, le dije, ¿por qué no pones a Tamayo? ¿Por qué no pones a Pablo? Pablo estaba ahí, Pablo no picharon en el playoff, creo, estaba ahí. Sí. Y él, no, 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 pero parece que a él solo lo mandaron de arriba, yo no sé. Alguien ahí, no sé. Pero de arriba, ¿por qué? ¿Porque quería que ustedes perdieran o tú piensas que... Ah, eso sí, no sé. Entonces, él sabía que yo no podía aguantar la hora. Porque... Y más yo, que yo no dependo de mi velocidad, dependía de mi culpa, de mi gol, de mis trucos. Entonces la bola no la aguantaba, no la podía, porque me dolía, me dolía de verdad. Y nada, decidieron eso y dijo, bueno, me da pa'lante. Y vino a Pablo él y me la metió en casa de mamá. Ellos decidieron eso y imagínate tú. Pero yo no, yo no, no es que no quería, es que no podía pichar con los dedos. Y eso no lo sabe. O no lo sabe mucha gente o no se lo dijeron o no, pero yo no podía pichar. Y eso lo sabía Julito Sandy. Julito Sandy sabía que él no podía pichar. Le dijo, tú sabes lo que... las cosas allá. Entonces, yo le dije, en dos ocasiones yo le dije a Tamargo, compa, píjale tú la bola allá, de cierta manera, te viste de gloria o nos embarcamos todo el mundo. Y no se la quiso a la Tamargo, ni a Pablo y no sé quién era el otro ahí que estaba también pidiendo la bola. Porque no podía, no podía. Y te dieron. ¿Quiénes serían los compañeros del equipo tuyo en un equipo ideal que tú estuvieras pichando? Bueno, todo el mundo habla de los superestrellas, eso, del equipo que es, porque yo sé. No. El equipo mío. El equipo mío. Fuego, el equipo industrial. Sí, pero quiénes, no me digas eso genérico porque industrial tú no pones la gente. Tú qué echas. Bueno, el queche. Te puedo decir porque en aquel momento ya Medina se había retirado. ¿No? Pero el queche era Casamayor y él ahora ¿No? Ya Medina se había ido ya en el... Sí, Medina jugó hasta el 88. Tú le pichaste a Medina, o sea, él te recibió. Sí, 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 pero cuando yo estaba en el banco. Sí, yo sé. Pero el equipo mío, el equipo que yo te voy a decir ahora no es que me olvide de Medina. El equipo que yo jugué fue con el que yo me sentí que yo logré, que yo los mejores momentos de mi vida, todo, todo lo que convive con nosotros es el equipo ese industrial. En el queche de Casamayor, en Primera Colina, en Segunda Padilla, en Tercera Bázaro Vargas, en Más Més en el Scioli, en el Centro Javier, en el... en el Redfield Luis García, y en el Redfield Tony González. ¿Resignado? Rolando Vélez. ¿Quién te acompañaba como piche de Derecho? Para mí, Leonardo Lamadre. ¿Redevista? Euclíaco. ¿Director? Luz Pineda. Eh, Pineda. Estoy confundiendo de dónde está aquí. Ah, José Miguel Pineda. José Miguel Pineda. ¿El Conde? El Conde. ¿Fue el director con quien mejor te sentiste? ¿Sí? Sí, este trataba de... No, yo me sentía bien con todo, pero bueno, este trataba de niños, te decía niños, esto de así, niños, tú sabes, era más... Nosotros era como más más recto. Pero todos fueron buenos y conmigo se llevaron bien todos porque yo no era un atleta indisciplinado. Yo lo que había que hacer, lo había que hacer y ya. ¿Y te acuerdas que uno me ha preguntado el bateo que le dije en la línea que di en la selectiva del CERN? ¿La línea que diste? En la selectiva del CERN? ¿En el 90, sí? En el 90. ¿Cómo fue que? ¿Verdad que sí? Qué bueno, gracias. ¿Tú te acuerdas que el CERN siempre estaba, la gente estaba que quién va a ser el cuarto bate de tu equipo y esto porque el ciudadano no tenía cuarto bate. Que era verdad, sí. Sí, era verdad. Y entonces no sé qué pasó, yo creo que estaba de relevo ese día, salí de relevo y seguí pichando así. Y entonces creo que fue Luis García que se echiva. Alguien se echivó ahí y perdemos designado. No, pero Luis García estaba en el Rayfield. Algo pasó ahí que perdimos designado. Y entonces con toda la vuelta esa que se dio, yo caí de cuarto bate en la alineación. Entonces el Sergio se acerca a mí y me dice, ¿tú sabes batear? Digo, sí, porque estaba el Q no va a salir y el Q es que lo estaba en el banco, Y entonces fue contra provincia a Ropecuario. A Ropecuario. Y Sergio me dice, ¿tú sabes batear? Digo, le digo, sí. Y entonces dice, ¿qué va a batear? Y el verde viene y me da un bate de él, un bate de él, y llevo a Ajon cuando voy. ¿Qué vino a ver este bate? Verde, Rolando Verde. Ah, verde. Cuando llevo a Ajon está la ampalla a Iván Davies, el queche era Pedro Luis, y ya tú sabes, el estadio aquel no veía hacía años batear un piche, eso era, y de cuartos va a tenerlo. Aquel estadio se dice, entonces cuando llevo a Ajon dice a Iván Davies, te voy a meter un punchado aquí, que se va a dejar todo el estadio. Digo, le si te doy tiempo y cuando hago así, que miro, Pedro Luis le hizo así, como recta, ¿no? ¿Quién era el piche? No me acuerdo, no me acuerdo bien el nombre, pero decían el indio, creo. El indio Rivera, Eduardo Rivera. Sí. Y digo, ay, pero si viene con recta. Muchacho, y le tiro la bola aquí, y salió por arriba Manolico González, Manolico. Manolico Morales. Manolico Morales. Salió la bola aquí, y yo iba riendo, que yo no pisé primera, no pisé primera, no pisé primera, y todo el mundo, y 10 tuve aquí. Cuando sacaba el juego, ya que nos bañábamos y eso, que bajamos, paso por el cuantos de los ampayas, y díceme, uno de los ampayas que estaba en primera, no me acuerdo quién era, si era Herrera, me dice, oye, mulatica, tú no pisaste en primera, digo, le sí, ¿qué tú vas a descartar? 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 Diceme, tú estás loco, ¿para que me maten aquí? Y entonces eso fue, eso lo pusieron en noticieros de corteo, como, yo gané ese año, 19 juegos, y eso era lo que ponía en el noticieros. Pero fue una cosa, fue una cosa linda, tú sabes, eso fue, también una cosa bonita, que me pasó. ¿Aquí yo te he visto bateando y te he visto bateando aquí bien? ¿En esta Miami? Sí, sí, si no, yo juego a Sohol, a mí me gusta, a mí me gusta jugar a Sohol y eso, yo juego a Sohol. ¿Cómo quiere que te recuerden los seguidores, no este canal, sino los que amamos el bodebol cubano? Bueno, yo quiero que me recuerden a Osvaldo Fernández Guerra, el surdo, como una persona sencilla, como una persona que trató de darle siempre lo mejor a cada, a cada equipo que he estado y a la afición, darle lo mejor. A ver si quiero que me recuerde. No, así te recordamos mucho de nosotros, de verdad que sí. Gracias. De verdad que hubiéramos querido que hubieras fichado más, pero a la vez muchos no hubieran querido que te hubieras ido de La Habana. ¿Entiendes? Todo tiene su compensación. No, a mí me iba, a mí la selectiva esa me querían mandar por dientes. ¿En la de 93? ¿En la de los cuatro equipos? En la de los cuatro equipos me querían mandar por dientes, lo que Pineda dijo que no. ¿Cómo fue aquello? Nada, ellos decidieron ahí la provincia, los Esbrachis, Iaños, esa gente que eran los de la provincia ahí. ¿Apobleaños, gente? Sí. Decidieron que yo no iba a estar en el equipo porque ellos son así. y y que yo tenía una oportunidad en el equipo oriente, me decía, yo le dije, de mi provincia que yo voy a pichar por dientes. Y nada, y entonces Pineda fue el que dijo que sí, que él me dijo a mí. Y piché bien, gracias a Dios, en la primera selectiva esa de cuatro equipos. Así mismo, cosas que uno que que el aficionado no sabe que pasa adentro de 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 la dirección, que pasa adentro de los equipos, de la aficionado no sabe que hacer. Pero esas son cosas que pasaron, que nos pasaron, me pasaron a mí, nos pasaron a todos. Osvaldo, y yo sé que es un tema un poco trillado de las malas condiciones de ustedes en los albergues, en los estadios, pero yo te vi a ti varias veces y un amigo mío me lo ha dicho que te veía mucho por allá por, yo no sé en qué momento te habrán dado el apartamento en el Bahía, pero te veían en bicicleta y a pie en guagua por allá por la época esa del cielo frío. Sí, 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 la, 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 a mí me dieron, a mí me dieron el, el apartamento en Bahía, porque esa es otra de las cosas que, que, qué pasa, qué pasa, Brachi, cuando a mí me dieron la casa, el apartamento en Bahía, él quería hacer un invento, darle el apartamento ese que me dieron a mí, a un ciclista, que era, yo no sé si era amigo de él, entonces, darme el apartamento que tenía el ciclista en, en Alamal, que esos apartamentos se filtran, se, lo que eso lo hicieron, imagínate tú, y entonces, gracias a Dios, un día estoy en Casuclides y está el ministro de, de la construcción y me dice, ¿ya te dieron la casa? Digo, le no, dice, a mí me daban la mano que te dieron la casa, ¿dónde está la casa? No en Bahía, en el doce plan, un edificio que estaba nuevo, ¿y eso cuál es? Digo, le no, y entonces me dijo, no, mañana estás ahí en donde, donde Brach, y, y él fue para allá, conmigo, ¿qué era? La historia esa que te estoy explicando, y, y el, y el ministro le dice, ¿dónde está la llave que te di, que te mandé para acá? Se la dio, y tú sabes lo que me dice Brach y eso, díseme, con elevador y todo, que en Poi no hay elevador, para que tú veas si son, quiere decir, de que si no, me encuentro ese día en caso de un cliente, a este personaje, no, hacen ellos lo que le da la gana, y una bicicleta, sí, me dieron una bicicleta, y tenían que andar, bahía para arriba, bahía para abajo, iba a entrenar en la bicicleta, después, me acuerdo que salíamos, valles, como dos o tres, salíamos por ahí, para Salavana, Salavana Vía, hasta la entrada del túnel, entonces ahí había una guaguita, que tú montabas la bicicleta, y te pasabas para el túnel, al lado, yo lo hice, muchacho, y a pedalear para allá, para, para bahía, cosas, cosas, cosas que, y iba a pichar, en el latino, vamos a poner, a las ocho de la noche, creo que eran los juegos que ellos, y yo iba a marchar una guagua, es lo que te hablaba, que sé que muchas, muchos te vimos así, y la gente me decía, pero tú no vas a pichar hoy, y yo decía así, ¿cuándo tú guay, para juego? tú sabes, cosas, un día tiraron un palo, y me dio aquí, la suerte que fue, en el hombro derecho, sí, yo enganchado en la guagua, y parece que alguien, con maldad, tiró algo, y me dio aquí, en el hombro derecho, tú te imaginas, que hubiera sido aquí, en el hombro, cosas que uno ha pasado, y después la gente, no sabía, te chiflaba a veces, porque no habías venido bien, lo que había detrás, detrás de la fachada, no era fácil, a veces uno iba ahí, sin comer, o lo que había, lo que había en la casa, era lo que tú tenías que comer, para ir a pichar, y nadie sabía, si era un huevo, si era, si era, ¿no te daban comida, en el estadio, antes del juego? No, porque el que iba a pichar, no iba, a ellos sí, cuando yo no pichaba, también comía en el estadio, y eso, pero cuando tú, cuando tú ibas a pichar, tú no ibas, durante el día, tú ibas directo, en tu casa, para el latino, ¿entiendes? Entonces, a veces en la casa, lo que había, era una bobería, cualquier cosa. No, y que tú llegaste a coger, el periodo especial, los primeros años, y más crudo, el periodo especial, lo cogiste, en 91, 92, 93, que no era fácil, la comida en la casa. No, no, pero bueno. ¿Nunca le dieron, un día especial, por ser del Team Cuba, ni nada de eso? Sí, a nosotros, como se decía antes, el estipendio ese, que no hagan, pero eso, ¿qué es? Eso no, no resolvía nada. la suerte que uno, como uno conocía a mucha gente, conocía a la calicera, conocía a el otro, ¿sabes? Y resolvía, pero, estaba viviendo así, para pichar, para entrenar, no puede estar concentrado, lo que estaba haciendo. ¿Y luego piché contra aquellos, buenos ativadores, que habían en tu época? O sea que, por eso que esta pelota, es tan diferente. Por eso, y muchas cosas más. Hoy yo se llama profesional. Profesional. Ustedes eran profesionales, pero le faltaban, esas otras cosas. eran profesionales más pagados. Y condiciones. A lo que es, terminar un juego, un juego, un juego de pelota, y bañarse, si te podía bañar, con el agua fría, esa que salía, del tanque de arriba. ¿Y cómo era la comida del estadio? ¿Era buena o...? Bueno, no. Carne, pollo, no sé. Yo ni me acuerdo de eso, acuérdate que eso fue, hace 20 y pico años. La lesión tuya en el codo, ¿por qué tú crees que haya sido? ¿Por desgaste de todos los años pichando en Cuba? ¿O algo, o algún lanzamiento en particular? ¿O qué tú piensas que haya pasado ahí? A mí nunca, pichando en Cuba, se me molestó. El brazo me molestó. Un viaje nada más y... Y aquí no... Esta lesión vino así, no sé, tirando una curva, se me... Sentí como que trajeo algo digital, como que... Algo algo digital. Pero no que era, me dolía en todos los lanzamientos. ¿Sabes? Tiraba la gente, no me dolía, tiraba el scrucboli, no me dolía, pero cuando tiraba la curva por aquí al lado, me dolía. Que por eso te digo que el... que el manichete se dio cuenta porque él llevaba ya mucho tiempo conmigo, ¿verdad? No sé. Pero a ti te tiene que pasar algo. Pero aquí tú tienes que hablar las cosas porque ellos son los que te están pagando. Sí que... La bastante mayoría de los cubanos de tu época, de tu generación, no... Y después también se lo callaban, se lo callan. Y acuérdate que allá vamos a suponer tú pichabas en hoy y a los dos días que fue eso tú salías tú mismo a la maca a la bola a relevar. Por... Por eso... Por eso no... Entonces eso está mal. Eso como quiera que tú lo pongas está mal. Tú eres... Abridor, eres abridor. Vas a hacer 7 in, 7 in. Tú eres el relevo, a ti te pagan por el relevo. Esto es lo que es. Pero... Y yo me acuerdo de un viaje que yo estaba ganando un juego no sé cuántas carreras, ya casi eran agados. Y pedí que me quitaran y no. No, sí, ahí pichando. 100 y pico ahí, 100 y pico avanzamiento. Con gusto. Y ya también uno había pichado mucho allá también. Cuando ya llegué aquí ya había pichado bastante. Pero no... Tú sabes, no me arrepiento de nada de eso. Todo eso fue lo que... Lo que logré y orgulloso estoy de haber logrado todo eso. Eso te quería preguntar. Quería un poco más. No sé, como pichar en Grandes Ligas, no sé, un año... Y lo que me dijiste. Pero estás contento con tu carrera? Sí, sí, estoy contento, contento estoy. Estoy contento y... Y lo que me hubiera querido ahora es tener 20 años. Haberte quedado en el 90. Vamos a seguir recordándote con los videos que podamos subir. Para que te sigas abriendo ahí pichando. Yo tengo muchos videos aquí que a veces no nos vemos. Sí, lo vamos a hablar aquí. De Taiwán entonces se lo vi. Lo vamos a hablar. Porque a mí me interesa todo eso. Claro que sí. Un mensaje para los seguidores de este canal. Bueno, un mensaje... Un mensaje que te sigas viendo. Que sigan viéndote a las estrellas que tú pones en este canal. Es muy lindo lo que tú haces. Y... Y de mí les diré que... Que gracias. Que gracias por... Por haberme... Dado la oportunidad de... 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 De verme... De verme y todo. Todo lo que hice yo en el mejor de Cuba. Y aquí no lo vieron pero bueno. También fue dedicado a todos ellos. Yo lo sé. A mi gente de Cuba. Siempre va a representarte. Claro que sí. ¿No te gusta enseñar? ¿No te hubiera gustado haber sido entrenador? Sí. A mí me gusta enseñar. Pero el problema es que aquí para... Para tú estar en un equipo de eso de entrenador de un equipo de grandes ligas y eso tienes que hablar inglés y escribir lo perfecto. Entonces yo por ese lado estoy un poco chivado. Y en el caso de darle entrenamiento a los muchachos de aquí en Miami eso lo hice yo lo hicimos varios lo hicimos Alexis Cabreja eh Marito de Cárdenas pero eso no monetariamente no no funciona como como tal para los gastos que hay aquí entonces decidí echar eso para un lado y dedicarme a lo que estoy haciendo que gracias a Dios me está dando fuerza para seguir haciendo lo que estoy haciendo y y se me paga bastante bien. Es bueno es bueno Alberto. Alberto y la familia todo el mundo bien o sea tiene una familia creada. Sí la familia la familia a mí me queda en Cuba mis hermanas mis tres hermanas tengo como como cuatro sobrinos y aquí traje a dos hijas mías una está en Telsa viviendo tengo dos nietos ¿y ahora es abuelo? dos nietos y la otra vive en Kentucky y tengo otro nieto con ella con ella hay mucho frío ahí y no no está saliendo mucho para la calle si estuviera aquí en Miami a lo mejor se podía pero está para pero a ese le gusta a ese le gusta a ese le veo más el loco el loco el loco es al cero le gusta avanzarse bailar bueno amor eso va más que la pelota sí no creo no creo no lo crees no la pelota está bien ahora muchacho está hablando videotón ahora nada por nuestra parte muchas gracias por la entrevista muchas gracias por la manera de ser tuya que veo que sigue siendo el mismo de Arredo Naranjo nada te ha cambiado después de 27 años que te fuiste de allí siempre riendo siempre riendo y muy asequible y muy asequible una gente muy sencilla de verdad que sí gracias gracias y te mantienes bien te mantienes muy bien la verdad hace años que no te veía y te mantienes bien físicamente pero más allá de todo eso darte las gracias por eso que tú dijiste ahorita por tu entrega y los grandes momentos que nos regalaste con industriales con metropolitano que fue una etapa tremenda tuya con Megabana y con el equipo Cuba y seguiremos seguiremos recordándote cómo no a través de los videos gracias lo quiero mucho igualmente mi hermano cuídate hablamos ok bye 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 que da Osvaldo Fernández le dio 13 ponches a este equipo de Estados Unidos en 8 entradas 13 ponches en 8 entradas le dio Osvaldo Fernández a este equipo de Estados Unidos permitió una carrera que fue el home run de Braingate que decidió el choque el primer el primer trae para Maysure Maysure vatió 2 86 en la clasificación de 14 4 4 anotadas un triple 3 boletos 2 ponches Damon Maysure hay 28 grados de temperatura 28 grados Celsius 55% de humedad movimiento en el bullpen de Cuba Lázaro Valle está comenzando trae recta o un strike para Pábrega tiene poder Jorge Pábrega previsto que le han dado 4 ponches en 13 veces oficiales a gente le dio un pelotazo y no participó en los dos últimos juegos porque el pelotazo se lo dio en el primer inning del segundo juego del tope bilateral 1 y 1 a la cuenta para Pábrega abre por segunda Austin por primera McCarthy sigue Valle tirando pelotas en el bullpen preparado el surgo Osvaldo Fernández le tira y conecta un fly al legfield abre los brazos Javier Méndez el segundo a o retirado Pábrega en elevado a la banda izquierda 2 a o 5 corredores en primera y segunda y viene Chris Gómez 2 a o 50 el promedio de Chris Gómez de 12-3 un doble 3 empujadas 2 boletos y 2 bases robadas y 2 bases robadas no lo han ponchado en estos juegos de buena voluntad decidió el choque frente a Cuba el martes aquel en Millington frente el lunes frente a Euclides el martes el juego quedó una por cero por el home run de Brindgate hombres en primera y segunda 2 a o se tira un batazo al centerfield se mueve unos pasos espera, espera y dio el cero dio el cero Osvaldo Fernández al golpe de Víctor Mesa se va con cero a Estados Unidos 2 boletos un sacrificio 2 hombres quedaron en circulación Estados Unidos no anota Cuba por batear Eddie Martín comenzó Osvaldo muy preocupado trabajando frente a estos primeros bateadores a quienes concedió 2 bases por bola Osvaldo precisamente una de sus características es el buen control un zurdo con control decíamos que en el juego anterior en Millington dio en todo el choque 3 bases por bola que no es lo usual en él y ahora comenzó dando voz en el lunes pero bueno terminó dominando a boletos listo Osvaldo a primera bola para Darren Bragg Bragg Mayshore y Chicarella en los 3 primeros bateadores está lanzando ya Osvaldo uno y una parece que se molestó mucho Inderán y ya cuando se molesta de esa forma va puesto trabajo ordenar las ideas para batear frente a un hombre tan rápido tirándole a la curva el segundo trae y un hombre que tiene muy buena curva no, se trae una bola para Darren Bragg está corto Linares en tercera base normal Germán en el campo corto al igual que Pacheco en segunda se tira para Rolling lento tiene que salir Gurriel va a fechar a cubrir en el campo corto y de la vida